El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, se desahogó y contó los detalles de los problemas que ha tenido con su hijo Julio y sus adicciones que han afectado a toda su familia, hasta el punto de correr el riesgo que le prohibieran la entrada a los Estados Unidos. Yo fui por mi hijo Julio muchas veces a Los Ángeles y me lo traje por mis pantalones, ¿me entiendes? O sea, con la condición de que me podían quitar la visa, aunque fuera su papá allá en Estados Unidos. Si tu hijo te pone una hasta aquí, no puedes ni siquiera acercarte a su casa, ¿me entiendes? O sea, así estaba mi hijo ya Julio, porque ya había ido yo por él varias veces, güey. Puse una restricción, cabrón. Cabrón, no sabía eso. Sí, sí, ralió madre y me lo traje como tres veces, ¿me entiendes? Chávez recordó que la policía se portó vendebola con él en las últimas veces que fue a visitar a su hijo y no se lo llevaron a la comisaría por ser un ex valseador famoso. Y ya la policía no me arrastraron porque me conocen. Julio, cabrón, por favor. No, está bien, pero más bien hubiera mis nietos. Qué fuerte, güey. ¿Me entiendes? O sea, cabrón, o sea, imagínate cómo yo estaba sufriendo yo, güey, cómo sufría, cómo... Decía yo, ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo teniendo clínica no puedo dar a este hijo de chingada madre? Y le decía, Dios mío. No, mames. No, 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 no. Fueron momentos bien cabrón, güey, la neta. O sea, muy difícil, muy difícil porque este cabrón tiene una arma en su casa. Julio César Chávez rememoró su última visita a su hijo Julio César Chávez Jr. en tierras estadounidenses que se dio en los primeros días de este 2024, en donde señaló que vivió algo muy doloroso al ver el estado catatónico en el que se encontraba su hijo Jr. Es que con la última vez que fui a verlo, güey, No mames, cabrón. Hablé con mi hijo, me cuento un loco, güey. Te lo juro, por Dios, güey. Estaba así como loquito. Hijo, soy tu papá. Soy tu papá, hijo. Julio César Chávez. Madre, me lo voy a llevar un tal huevo, hijo de que me metan en la cárcel, hijo de su puta madre. Te valió madre todo. Me valió madre, ¿me entiendes? Y ya me lo traía, güey, cuando en la noche, luego un rato ahí, alguien te avisó que tenía pistolas ahí en su casa y fue la policía, güey. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado, güey. El 9 de enero de 2024, Julio César Chávez Jr. fue detenido por posesión ilegal de armas en Los Ángeles. La detención se produjo en su casa, en donde le encontraron un rifle de asalto que las autoridades consideraron imposible de rastrear. Tras la detención, el bolseador fue llevado a la cárcel y Chávez contó lo que sucedió ahí, en donde su hijo evitó ser encarcelado. Y pasó ese pinche accidente, que el juez fue bienvenido con él, güey, la neta. Sí. La multa era de 300 mil dólares, se la dejaron en 150 mil dólares. Pero el dinero vale más, güey. No así, pero de una u otra forma. O sea, eran años de cárcel, güey. Y le dio rehabilitación, güey. Ok. Pues le dijo, yo admiro mucho a tu papá, yo soy fan de tu papá, yo supe por lo que pasó a tu papá, yo supe por lo que pasó a tu papá, yo supe a tu papá cómo está ahora, está bien, tú, Julio. Eres un muy muchacho, pero andas muy mal, te voy a rehabilitación. O quieres cárcel, me lo he abandonado por la rehabilitación. Ah, güey, nada de pendejo. Sí, no, pues sí. Pero el gran campeón mexicano reveló otras cosas que no habían salido a la luz, como el que su hijo había corrido a sus nietos y a su nuera de casa para meter a otras personas, entre ellas una mujer. La muchacha que tenía él ahí, al otro día que él estuvo en la cárcel, esa muchacha se murió de f***nino, güey. No mami, te lo juro, es la muchacha que está con él ahí. Porque su hijo lo sacó, a su esposa lo sacó de ahí, güey. Y la muchacha que metió ahí, se murió de f***nino, güey. Cuestionado sobre si ha pensado alguna vez en desistir en ayudar a su hijo junior, Chávez fue tajante y dijo que no. Uy, esa vez es una garganta. No, güey, nunca, güey. No, 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 no. No, mi latín. Yo siempre voy a estar para mis hijos, latín. En las buenas y en las malas, güey. ¿Entiendes? Yo sé que Julio, de tanta mierda que hablaba, ¿me entiendes? Porque ya duraba, eran días sin dormir. ¿Y sabes con qué se droga, güey? No. Con pastillas para bajar de peso, güey. Ah, no mames. Sí, güey, para pastillas. Mi hijo no cree que se droga con otra droga, güey. Pastillas para bajar de peso. ¿Son como relajantes o qué? No, güey, son pastillas. Si las las utilizadas son buenas, güey. Pero si las... Latín, pero si te tomas 10, 20, 30, pues duras un día, tres días, cuatro días sin dormir, cinco días sin dormir, güey. No, no mames. Y empiezas a psicotizar. Empiezas a ver por los contrachilletes que tu vieja te engaña, que tu papá te roba, que esto, que tu hermano... Y empiezas una locura en tu cabeza, güey. No mames. Una locura en tu cabeza, güey. Empiezas a cometer tantas pinches pendejadas que se te bota la cachimba, güey.